¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Mi nombre es Gavir. Hoy, 16 de enero. Estamos en el cumpleaños de la señora Jairo, un regalo muy especial de parte de su familia. Al mejor estilo del mariachi, con mi primera clase, acompáñanos. ¡Gracias! 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 y ese aplauso que se escuche bien bonito bueno damas y caballeros un regalo eso nos acomodamos primero si quiere el mariachi que siga para el señor para usted caballero de parte de toda su familia y usted como está la familia por favor si quiere para este ladito para no darle la espalda y el mariachi para este lado ahora si me van a acompañar a cantarle happy verde listo con las palmas cantando bailando y un saludo ¡Aplausos! 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 que la gente lo cuide, que lo cuide bastante, porque en mi parte también terminaré, mil felicitaciones. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, por compartir con mi papá este bello y hermoso día y pues nada, que cumpla muchos años más y que mi Dios me lo bendiga y que me lo regale mucho más tiempo a nuestro lado. Bendiciones, papi. Amén. Ahora caballero, por favor, si pasa aquí nos tomamos un agotico para subirle a Facebook, ya se ve bien, acá se ve la cita. Oye, yo siempre he visto este bello. Oye, yo soy bien que estoy afuera, pero el tiempo que me muera, sé que tendrás que trabajar. ¿Cómo dice? Llorar y llorar. Esa, esa, esa. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dignidad, hago siempre lo que quiero y mi palabra saldrá, ley. No tengo un trono, pero siempre, y nadie más que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Un aplauso, sí, señor, que se duche para el rey. Una piel de mi camino, sería mi destino, pero no vale, quiero dar, quiero dar, quiero dar, quiero dar. Un aplauso, sí, señor, que se duche para el rey. Con mucho amor. Eso, sí se llama, sí se llama, por supuesto. Bueno, y la siguiente canción para ti con muchísimo cariño. Hasta luego. Esa bonita canción para que grabemos todos. ¿Cómo dice? Mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamar de ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo cascarrabias. Yo te llamo cascarrabias, aunque a veces es verdad, te lo digo con cariño, como mi mamá, yo era niña, bien lo sabes, papá. Que la dios en tu regazo. Que la dios en tu padre, se duche una vez mañana. Para mirar en tu figura, te costaba en la ventana. Los consejos te han servido para escalar mi vida. Que su padre, su padre, su padre, su padre, su padre, su padre, su padre. Que dios bendiga tus ganas. Y que pase con los santos, ¿ah? Que se quise con los santos. Oro, oro, oro. Quiera dios. Quiera dios que no dejo a vincular en la aurora del mañana. Para mirar tu figura, recostada en la ventana. Los consejos te han servido para escalar. En mil batallas, en su padre y yo. Que dios bendiga tus ganas. Esa frase es la idea. Pero si es cascarrabias o no. No, tiene que ver tranquilo, tiene que ver tranquilo. ¿Eso va a ir? Vierco, mi querido Vierco. Vierco, mi querido Vierco. Es un buen tipo viejo. Vierco, mi querido Vierco. Que anda solo y esperando. Vierco, mi querido Vierco. Vierco, mi querido Vierco. Vierco, mi querido Vierco. Con gran vida y mi opinto Viejo, mi querido viejo Ahora te encaminas, te doy Perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo, yo soy tu silicio y soy tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y no te duro a empezar De nada se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Viejo, mi querido viejo Ahora te encaminas, te doy Perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo, yo soy tu silicio y soy tu tiempo El aplauso para el compañero, ¿se les parece? Rápido, que un hijo pase y un beso Un beso, rápido, beso Viejo, mi querido viejo ¿Cómo es, cariño, para ti? Bueno, vamos a continuar con lindas canciones Tienes un momento especial Una canción que el público debe escuchar ¿Listo? Tienes bonitas canciones Por ejemplo El aventurero Cuando yo quería ser grande El hombre que más te amó El rey del hogar La veña bendita Te amaré toda la vida La veña me va de Shakira Ah, la veña me va de Shakira Listo Patitos Es como tú No, mentira Esa, esa Pero a mi si me gusta el caso La veña bendita siempre El recluta El recluta El recluta Uy ¿De Rómulo? Sí, la de Rómulo Sí, sí, de Rómulo Ah, no Pero ese no sabe De pronto La veña bendita la pidió mi papá Listo, vamos a complacerla Échale maniche Dólitos ¡Me llaman! Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Hoy no se está amaneciendo Solo las mujeres con más saben qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoy Dios en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte es lo que hoy tanto vivimos Y bésame así despacito y alargue a vos Pues este amor tan bonito se nos dio en el camino Que venía bendita el murioso divino Y bésame así despacito y alargue a vos el destino Pues este amor tan bonito que se nos viene en el camino Que venía bendita el murioso divino Si señor, por supuesto Bueno, de pronto otra bonita canción que se han escuchado La Ventureo, El Hijo del Pueblo, El Hijo de Soberiente Mátalas, La Mujer Otra canción que se han escuchado El Ilegal de Norteña Ah, no, ah, pero no, 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 no la tenemos Algo un poquito más de mariachi puede ser Algo Vicente Fernández de pronto Hasta entrenos yo la vi Listo, bueno, he hecho aquí entrenos de mariachi Pero al menos tenía un vasito de agua aquí al cumpleañero Como para que brinde, ¿no? Eso Eso, destape Eso, eso, está disimulado Por el presumir, a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que de un poco lo vales, de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tregos de tequila Le platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejándome quererte Ay, que te aborrezco desde el día de tu traición Y que me maté en tus manos y que deseaba estar tu muerte Acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de andar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar Si yo dije a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque eres Yo te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Te he dejado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre todos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Sí señor Esa canción me dice un aplauso Bueno, continuamos a sonar algo más alegre, hombre Algo para que la esposa lo saque a bailar Vamos de fiesta Y que pasa con el que está en la esposa Y te salto con el que está en la esposa Y te salto con el que está más arriba Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu día me encuentro costoso Y tranquilo con mi corazón Viva, viva y feliz en el mundo Porque nadie preturbe en tu mente Y tu nuevo sol abre en tu mente Esculpe el oro y las perlas del mar Echa el marito Uno, dos, uno, dos Así que no se va a ir a Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Este día donde yo soy Tu familia mariachi si llego El naci loco quiere bailar El naci loco quiere bailar Bailar, bailar Quiere bailar el mariachi loco Y quiere gozar el mariachi loco El naci loco quiere tomar El naci loco quiere tomar O sea que hay que tomar O sea que hay que tomar Tu me traes un poco loco Un poquititico loco Estoy adivinando Que quieres y pa' cuando Así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Bueno damas y caballeros En este momento Les vamos a pedir un poquitico De su atención Si son tan amables Nos van a regalar un poquitico De atención por favor Eso Un poquitico pa' allá Un poquitico pa' allá Eso Si algo caracteriza al mariachi Como venir a primera clase Son sus zapateos Por supuesto Claro que chido Y como me gustan las promociones Y las ofertas Ahí va Si alguno de los presentes Si aprende el siguiente en vasito Si alguno se lo aprende A la primera no se equivoca nunca Pues la serrata sale Gratis Gratis Vamos a ver como nos va Dice así Y no sé como Así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Un aplauso que se escuche Ese aplauso bonito también por ustedes Bueno lo prometido deuda A ella que se lo aprendió A ella no le vamos a cobrar Como su cariño para ti Bueno Un regalo de parte de tu familia Te hacemos entrega De una réplica exacta Tuya chiquitico Vestido de mariachi Si señor Un aplauso que se escuche Por supuesto para él Y también le vamos a regalar Un budi Si señor Con mucho cariño para ti también Y a Oreo también Lléveselo Mentiras No siento más De esta manera se despide el mariachi Hasta una próxima oportunidad Cuídense mucho Un aplauso para mariachi Chao chao Pero pero que pasó La última canción por supuesto Por supuesto Bueno una canción de brote Que la esposa le quisiera dedicar también El rey del hogar Muchas gracias En esta canción Me lo van a sacar a bailar Todos los mujeres Por favor Sáquenlo Y recibe la compañera Con las palmitas Salva las palmas Yo soy tu amigo Una a la vez Una a la vez A ti amado mío Te amo y te deseo Mi gracia llena De felicidad En este día precioso Te canto con el alma Tú eres lo más hermoso Que hay en mi corazón Dios te bendiga amor Por ser un buen esposo Por ser el mejor padre Y fiel trabajador Si en algo te han vendido Perdóname te pido Tu nombre es a merecer Hoy otro ganaredor El rey dice Con música y maravillosos Que toquen mariachi En este día especial Todos celebraremos Todos los cantaremos Y que la paz de Dios Este en tu corazón Baila Epa, epa Ese es bonito Y el que no baile Es un abogero Hoy tu esposa Hoy tu esposa Y tus hijos Mami, neres y amigos Te felicitamos Padre, rey del hogar El hombre es lo más bello Que Dios que vive en la tierra O sea, maravilloso Que a la mujer nos dio Hoy tu esposa Hoy tu esposa Como música y abrazo Que toquen mariachi En este día especial Todos celebraremos Cosasos cantaremos Feliz cumpleaños Que cumplas muchos Vamos a ver Suerte Saludos Saludos Muchas gracias Hasta una próxima ocasión Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachi juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Y que Dios los bendiga